Miquita, ¿cómo estamos? Dios. Hoy no tengo voz. Miquita, ¿cómo estamos? Dios. ¿Todo bien? Hoy perdí la voz del Tadianos. Me arde la garganta como nunca. Tengo cita para mañana en el doctor, pero la vamos a pasar para hoy porque ya esto no puede seguir así. Arde muchísimo en la mañana. Me levanté así con un ardor horrible, horrible, horrible. Me tomé una de esas pastillas que son para el ardor. No sirvió de nada. Entonces decidí tomar agua. O sea, pasar agua así sentí como si me echaron un ácido en la garganta. Así de fuck. También estoy echando mielecita con limón. Que creo que es lo que más me ha ayudado. O sea, he tomado pastillas, he hecho mil otras cosas, pero el árbol con limón es el bueno. Y voy a editar. Y voy a ir a gimnasio, ya no voy a ir. Pero lo que sí es que voy a ir a la semana del emprendedor con un amigo. Aunque me sienta mal, íbamos a ir ayer, pero le cancelé y él canceló su cita de hoy. Así es que ya me siento mal de no ir con él. Así es que, ni modo, aunque me sienta mal, tenemos que ir del Tadianos. Vengo llegando a ver al Mary Perry. Yo estoy peor que nunca. De verdad me siento muy, muy mal. No sé si ustedes noten, pero en algún punto se ve como muy sucio y se ve como pañado. Y no sé si es el rayo lente. Yo creo que sí es el lente. O sea, como que se ve algo. Voy a tener que ir a llevarlo a la tienda. Pero le traje su aladita Mary para sus muelas. Del juicio. Estamos intentando encontrar estacionamiento, pero todo está llenísimo. O sea, no hay forma de pasar a ningún lado. No hay estacionamientos y casi le pega. Pero necesitamos ir allá adentro y no encontramos lugarcillo. Dios mío, todo está lleno. Pero vean la cantidad de gente que hay. Y así como se suba. O sea, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!